Una noche muy caliente, una semana muy caliente, querido Alfredo, buenas noches. Exactamente, buenas noches, felicitaciones. Importantísimas las declaraciones de Maximiliano Pujaro y toda la información que dieron de un tema que es absolutamente grave, ineludible, como es este narcoterrorismo en Rosario, Luis. De las declaraciones de Pujaro me parece que hay varias que van camino a título de los diarios. Por ejemplo, para compartir y completar, una sería que creo que están cerca de haber detenido por lo menos a uno de los cómplices o partícipes de los últimos asesinatos. De los últimos asesinatos, bueno, eso sería, esa cuestión, más allá de todas las declaraciones, toda la presencia de las fuerzas de seguridad, el hecho de que vayan metiendo presos, vayan encontrando y descubriendo y castigando a los responsables, eso sí le va a dar cada vez un poquito más de tranquilidad a la gente que está bastante asustada con toda razón. Vos tenés tu editorial, tenés un programón, veo amigos comunes y los vamos a disfrutar, pero quiero preguntarte esto solamente. Sí. ¿Vos crees que el consorcio del narcotráfico, la Nueva Unión, se disparó porque, como opinan algunos, hubo un marketing innecesario mostrando las fotos de modo bukelele en los establecimientos penitenciarios? No, 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 la verdad que me hace mal, me indigna a aquellos que, colegas o políticos que creen que hay que tratarlos bien a los narcos para que no se enojen, lo único que falta, o sea, responsabilizar a los gobiernos democráticos de Milley, Patricia Burri, de Pujar o de Javkin, de azuzar, eso es lo que piensa Sabrina Frederick, lo que ustedes acaban de pasar. ¿Desde cuándo hay que tratar con mano de seda a los narcos? Porque si se enojan puede ser peor. Bueno, están absolutamente confundidos, hay que tratarlos con toda la potencia y la fuerza de la ley y exterminarlos de la vida política argentina, por supuesto, cumpliendo todas las reglas de la democracia, de la república y de la ley, pero la mano tiene que ser fuertísima, tiene que ser justa y nada de darle ningún tipo de chance a esa gente. Bueno, y el otro gran tema que desarrollarás luego tiene que ver con el índice de inflación, te tocó en tu programa semanal y tenés los datos, la nueva información, el análisis y todo lo que sueles tener en tu gran programa. Sí, ahí el dato de la inflación, por supuesto, que si lo medimos individualmente todavía es durísimo, costosísimo para los sectores más populares, para las clases medias, para los jubilados, pero hay un medio vaso vacío ese y el vaso lleno, obviamente tiene que ver con que la inflación tiene una tendencia hacia la baja y que si el mes que viene se logra lo que tanto están buscando, que tenga un dígito, la inflación, allí, y este es el dato para mí, empieza a empatar con las paritarias, es decir que los laburantes empiezan a no perder y si sigue bajando empiezan a recuperar lentamente. No digo que eso ocurra, si llegara a ocurrir, ese va en el buen sentido. Yo comparto eso y comparto también, vamos a ver el efecto de la decisión de abrir algunas importaciones para los alimentos, entre otras cosas para que el precio no se dispare, porque algunos lo tenían atado a un dólar, hoy nos dijo el presidente, a un dólar de 2.500 y el dólar está mil y pico. Sí, ahí el tema yo creo que lo han hecho un poco como represalia a los empresarios, pero debería ser como una cuestión absolutamente ideológica de lo que vienen prometiendo los liberales, no solamente en los productos de la canasta básica y en los medicamentos, creo que va a ser una apertura completa y es más, hoy escuchaba a un militante liberal histórico como es Lacha diciendo, ojo, para que no nos perjudiquen a las pymes, lo que tienen que hacer es también abrir la importación y permitirnos a los chicos, decía Lacha, la posibilidad de importar materia prima, porque si no le estamos dando una ventaja a los grandes que se dan vuelta y luego de producir, ahora hay que importar, bueno, inmediatamente importamos y ellos siguen haciendo el negocio y si quieren nos bajan los precios. Perdón, y una reforma laboral, buenas noches, porque hablando de lo que decía Lacha, para que sean competitivos los empresarios locales, sobre todo las pymes y las mipymes, necesitas hacer una reforma laboral para que esta alternativa que propone hoy el gobierno de competitividad con los importados, no afecte el nivel de empleo que ya está siendo afectado como consecuencia de la caída de la actividad. Entonces la reforma laboral es imperiosa para que estos empresarios, sobre todo los pymes, puedan resistir este contexto tan adverso. A mí me pareció muy interesante, cuando vos dispongas, obviamente haces tu programa, pero me pareció muy interesante plantear la idea de que las promos de los hiper, en muchos casos, no son, o sea, el índice oficial es otro, pero en realidad son bajas de precios porque el público no está, obviamente que la cara es la recesión, el impacto de la recesión, pero el público no está convalidando comprar una, qué sé yo, estoy pensando, no tengo el precio justo o el precio correcto, pero comprar una gaseosa 3.500 mangos, ¿no? Totalmente. Es una locura y esas ofertas es cierto que a veces encubren precios que deberían bajar y tratan de hacer el último esfuerzo para no bajarlo. Bueno, Luis, un gustazo. Por supuesto. Un abrazo grande, buenas noches y hasta el próximo martes. Efectivamente, hoy tenemos invitados de lujo, para mí, uno de los mejores periodistas y escritores de la Argentina, que es Jorge Fernández Díaz, está aquí y vamos a conversar de todo este tema y también del gran éxito de su libro Cora, que ya está segundo en venta después de quién? De Gabriel García Márquez, nada menos. Y está Sabrina Ahmedjet. Está trabajando como diputada, por supuesto, pero está haciendo un trabajo extraordinario en lo que se llama el Foro Argentino contra el Antisemitismo. Han hecho una acción el Día de la Mujer que voy a destacar ahora en la columna. Pero vamos a hablar de todos los temas de la actualidad con ellos y, por supuesto, ya la vieron a Débora Pláger y Silvina Martínez, que nos va a traer cómo cabía un fondo fiduciario, aunque usted no lo crea, un fondo fiduciario para construir cuestiones que eviten las inundaciones y, sin embargo, hace agua por todos lados, como hoy hizo agua y inundó a gran parte de la población de Lamba. De todo eso vamos a hablar en instantes. Ahora déjeme que le cuente dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, con lo bueno, lo malo y lo feo de lo que está ocurriendo esta semana. Mire, nos han declarado la guerra, nos han declarado de la guerra. Y estos tres gobiernos que han sido elegidos y asumieron hace tres meses, han sido elegidos democráticamente, creo que reaccionaron correctamente y con rapidez. Javier Milei, Patricia Burrich, Maximiliano Pugliaro y Pablo Javkin, demostraron que a nivel nacional, provincial y esta vez también municipal, están dispuestos a liberar a los rosarinos del narcoterrorismo. Ellos son las caras, acabamos de ver, las caras de la ley y el orden, sin lugar a dudas. Es ellos o nosotros, como dijo el presidente, es que son los patrones del mal de Rosario que se unieron para desafiar al Estado. La pulseada es por demostrar quién manda, quién tiene el uso monopólico de la fuerza. Llegaron demasiado lejos estos muchachos y además cruzaron todos los límites, demostraron que son capaces de destruir una sociedad, de paralizar de pánico a los ciudadanos con tal de seguir con su hecatombe delictiva. Mire, yo creo que hay que decir, hasta aquí llegaron, muchachos, no pasarán, no tienen que pasar, porque concretaron sus amenazas de matar a sangre fría, a quemarropa, a cualquier persona y por qué sí, porque se les da la gana. Y eso habla de la calaña y de la peligrosidad de este tipo de gángsters. Hay frases que lo dicen todo, ¿no? Rosario sangra, por ejemplo. Todos somos Rosario, también. Hay que ir a fondo y cueste lo que cueste. Recién se lo decía Luis Majul, dentro de la ley, pero a fondo. Algunos proponen declarar el estado de sitio para que las Fuerzas Armadas puedan actuar como en Brasil, durante el gobierno de la izquierdista Dilma Rousseff. ¿Se acuerda lo que pasaba? Ahí lo estamos viendo, ¿no? El comentario es bastante claro. No se trata de un gobierno de ultraderecha, de fascista, no es el gobierno de Bolsonaro. Es el gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, entrando con las Fuerzas Armadas, valga la redundancia, armadas hasta los dientes, a las favelas, por supuesto, para combatir el narcotráfico. Mire, Patricia Burry quiere aplicar la ley antiterrorista para duplicar las penas. Y está bien. Y aprobar cuanto antes la emergencia en seguridad que muchos legisladores le negaron en el Congreso. Lo antes posible hay que consagrar una ley antibandas o antimafias para que cuando caiga uno, caigan todos. Para que se extermine el hormiguero completo y no solo hormiga por hormiga, como dijo la ministra. Esperemos el apoyo de los diputados nacionales y los senadores nacionales a estas leyes que van a ser el cambio real que nos va a permitir poder tomar al conjunto de las bandas y no uno por uno. Nosotros necesitamos terminar con el hormiguero y no agarrar hormiga por hormiga. Si no terminamos con el hormiguero, hormiga por hormiga no ganamos nunca. Pero tal vez lo más importante es el combate contra la ruta del dinero narco. Digo, destruir sus cuevas financieras, eliminar a los lavadores de dinero, investigar cómo fue que compraron propiedades y negocio por todo Rosario. Ahora, si logran que el negocio de los cárteles de la droga no sea rentable, bueno, se acaba el negocio y para eso hace falta que desembarquen en Rosario un ejército de la AFIP y de la Unidad de Investigación Financiera, además de las armas, los helicópteros y los uniformados. Políticamente corresponde señalar a los culpables de que estos narcoterroristas se instalaran y se multiplicaran con tanta velocidad. No hay duda que la cultura nefasta del kirchnerismo fue de gran responsabilidad. Esa romantización de la droga y de la delincuencia, esa complicidad para meterse en negocios mutuos, ese repugnante falso garantismo de los Zaffaroni o de los personajes como la ex jueza María Laura Garrigó de Rébori, siempre alentaron acciones a favor de los victimarios y nunca de las víctimas. Rébori hizo un desastre en el Servicio Penitenciario Nacional. Eliminó la inteligencia criminal en los penales y les puso internet tope de gama para que los presos pudieran navegar mejor con sus teléfonos celulares. Lo único que faltó es que Garrigó de Rébori le sirviera whisky a los presos. Mire, sus declaraciones fueron obscenas. Préstenle atención. En otros servicios penitenciarios, muchos internos tienen permiso para usar teléfonos celulares. Por ejemplo, me comentaba la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios de La Rioja que ellos a través de esos teléfonos han dado clases, han tomado exámenes, han hecho telemedicina y desde ya teleconferencias con las familias porque como se cortaron las visitas por la pandemia se habilitaron las teleconferencias para no quitar el vínculo familiar. Bueno, Patricia Burri dijo además que nunca tuvo tanto apoyo y tanto respaldo para avanzar en su tarea de terminar con el crimen organizado y darle seguridad democrática y tranquilidad a los argentinos honestos que trabajan y estudian. Es una promesa de campaña, es un alarido de exigencia de las grandes mayorías. Hay que ignorar las voces presuntamente progres que defienden los derechos humanos muchas veces solamente de los delincuentes. Y no les importa la paz, la seguridad que necesitan las víctimas. Hablo de los Horacio Verbisky de la vida y compañía, siempre del lado incorrecto, siempre a favor del delito y en contra de la democracia. Es realmente increíble. Digo los Verbisky, digo los Zaffaroni, ahí lo estamos viendo. Mire, Joan Manuel Serrat en una de sus canciones dice Mañana del cielo lloverá sangre, el viento lo canta. Padre, deja de llorar que nos han declarado la guerra. Padre, están matando la guerra. Padre, deixe de plorar que nos han declarado la guerra. Paso básicamente enseguidita a ver lo malo, ya vimos lo bueno, ¿no? Porque esto es lo que nos pasa, son los narcos terroristas que nos han declarado la guerra, pero aquí, aquí no se rinde nadie. Eso es lo que deberíamos decir todos los argentinos juntos, sin distinción de bandería, a los narcos, a los narcoterroristas. Aquí no se rinde nadie. Lo malo, le he puesto de título un café para Insaurralde. La justicia ni siquiera invitó a Martín Insaurralde a tomar un café en tribunales. No, no han llamado. El ex jefe de gabinete de Axel Kicillof, puesto allí por Cristina, se borró y no aparece por ningún lado. De ser uno de los tipos más poderosos de la provincia, pasó a un perfil menos que bajo. La justicia, insisto, todavía no lo citó. Pese a la obscenidad de sus estafas, la Fiscalía Antilavado consideró probado el enriquecimiento ilícito de Insaurralde. Un informe demoledor muestra, entre otras pruebas contundentes, que este playboy de cabotaje y con la nuestra, gastó alrededor de 100 mil dólares en viajes por el mundo y tenía un sueldo de 1.800 dólares solamente. 1.800 dólares solamente. Mire, le cuento de arranque nomás. No tiene otro tipo de ingresos declarados. 1.800 dólares no tiene otro tipo de ingresos declarados. Se supone que en algún momento lo van a llamar para dar explicaciones o explicar lo inexplicable. Este meme, si se le puede llamar así, hoy fue viral en las redes, donde se lo ve a él acompañada con la señorita Clerici, haciendo monerías, gastando fortunas en perfumes, en comidas, en el yate llamado bandido, premoritoriamente, en Champai, por supuesto, en Joyas, y también mostrando de qué manera Lomas de Zamora, Lomas de Zamora, si un día, con la inundación del día, en una forma terrible, ¿no? Ahora, por ahora parece que Insaurralde está en la clandestinidad. Pero le digo a la justicia, un café no se le niega a nadie. Llámenlo un poquito para que lo veamos los periodistas y puedan tratar de balbucear alguna cosa. Eso es lo malo. Déjeme que les cuente lo feo. Y tiene que ver con la presencia de Sabrina Ahmedchet aquí en el estudio. Le puse de título la consigna que usaron, que es, es antisemitismo, no feminismo. La ultraizquierda trotskista y el chavismo K destruyeron el movimiento feminista ni una menos. Ya no existe tal como lo conocíamos. Hoy es solamente un sello más de estos fascistas de izquierda jurásica. Apoyan dictaduras feroces como Cuba, donde el machismo y la homofobia criminal son políticas de Estado. Atacan a Israel por su derecho a defensa en Gaza. Y de esa manera se hacen cómplices de los terroristas de Hamas y de sus jefes de Irán. El documento kilométrico que se leyó en la plaza del Congreso el 8 de marzo no decía una palabra de las violaciones que los invasores del territorio israelí cometieron como armamento de guerra. violaron con tanta violencia que fracturaron la pelvis de muchas mujeres. Una de ellas tenía semen de 87 personas. Más salvajismo y ferocidad no se consigue. Pero estas fanáticas en su sectarismo no tienen problema en malversar y vaciar el contenido de la lucha valiosa del verdadero feminismo. Solo la utilizan de ariete contra sus enemigos y de escudo para sus amigos. Doble discurso absoluto. El foro argentino contra el antisemitismo exigió la libertad de todas las mujeres que todavía continúan como rehenes de Hamas. Han sido violadas, torturadas y siguen en cautiverio. Como dice su consigna, vivas y libres las queremos. Y si no incluye a las mujeres judías, no es feminismo, es antisemitismo. Esto hicieron el Día de la Mujer y vale la pena verlo. Ahora vamos a conversar obviamente con nuestros invitados, con Jorge Fernández Díaz, con Sabina Agmechet. Vamos a escuchar las columnas, las opiniones y las informaciones de Débora Plager y de Silvina Martínez. Pero si necesitas efectivo, tengo la solución. Acercate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al WhatsApp 11-6263-5877. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 15-6263-5877. Cabildo 2114, casi juramento. Bueno, no me gusta quedarme con la última palabra ni con solamente mi opinión. Así que le pregunto a Sabrina Mecheta, la diputada, de todo lo que se habló, de los narcos, del tema de lo que ustedes hicieron desde el foro, de lo de Insarralde. ¿Qué le gustaría completar, acercar, mejorar, incorporar información? Lo que usted diga, Sabrina. En principio, sobre lo que pasó el viernes, la acción ligada con el Día de la Mujer, desde el 7 de octubre, los que vivimos en Argentina, estamos sufriendo niveles de antisemitismo que pensábamos que nuestro país era ajeno a ellos. Entonces, si bien nosotros en el Día de la Mujer estábamos pidiendo desde el foro argentino contra el antisemitismo que liberen ya a todas las secuestradas en Gaza, también lo que hacemos es una acción de invitarnos a pensar a todos qué pasa con las sociedades que viven con antisemitismo. Porque en estas sociedades no solo se persigue a los judíos, no solo sufren los judíos, sino que son sociedades que sufren enteramente porque están llenas de odio. Y la realidad es que estamos muy preocupados porque vemos que se destapó una olla y que de repente no solamente hay antisemitismo, hay antisionismo, se volvieron comunes frases como desde el río hasta el mar, lo que significa la eliminación de todos los judíos israelíes. Y también hay defensa a un grupo terrorista. Y esto lo uno, ¿no? Con los terroristas no se negocia. Y por otro lado, tampoco se negocia con los narcotraficantes. Hay ciertas actitudes que nosotros tenemos que tener claras porque defendemos valores como la libertad, como la vida en común, como el pluralismo. Y ahí, como están sufriendo las personas que están siendo abusadas, que están violadas y torturadas, la realidad es que también nos solidarizamos en lo que está pasando con Rosario, en donde hay una sociedad que está sufriendo, que son rehenes de los narcotraficantes, que no tuvieron clases los chicos, que los comercios están cerrados y que viven con miedo, perseguidos. Entonces, me parece que con la diferencia de los casos, hay personas con las que no se negocia. No se negocia con los terroristas, no se negocia con los narcotraficantes. Jorge Fernández Díaz. Bueno, el tema de los narcos es un tema muy interesante. Es dramático, por supuesto que necesita una respuesta ya a una comunidad que es rehén del narcotráfico. Pero hay que advertir algunas cuestiones, y es que el narcotráfico se convirtió en una cultura en la Argentina. La responsabilidad política de que haya entrado y se haya instalado y se haya enseñoreado en la Argentina, claramente es del kirchnerismo. Los 20 años del kirchnerismo permitieron que las policías, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, tuvieran vía libre para crear zonas liberadas, etc. Y el narco se convirtió en una cultura en los barrios más pobres, donde muchas veces tenía más poder que el Estado. En la pandemia, los narcos tenían más poder que el Estado en las barriadas más pobres. Es decir, se ha complejizado el problema en Rosario muchísimo. Hay una asociación de bandas, pero que son claras quiénes son, dónde operan, etc. Yo creo que más allá de la cuestión de emergencia, que me parece muy bien que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales tomen inmediatamente, yo bajaría la expectativa y el efectismo. Creo que la lucha contra el narcotráfico, después de 20 años, de dejarlo a su libertad, creo que es algo muy delicado, hay que hacerlo en silencio. Lo principal que tienen que hacer las fuerzas policiales son en silencio, no saliendo en la televisión. Dar vuelta a este partido va a ser algo que necesita mucho tiempo, mucha perseverancia y mucho camino recorrido. Por ejemplo, el tema de la policía corrupta, creo que en la Provincia de Buenos Aires es muy clara que existe. A pesar de que hay, por supuesto, policías que son honestos, siempre hay que aclarar esto. En la policía santafesina, que yo he escuchado mucho, que está penetrada por el narco, puede ser que una parte sin duda debe ser así, pero hay otros policías que viven en barrios y que tienen miedo, es decir, donde funciona más el miedo que el soborno, para decirlo groseramente. Son gente que vive con sus familias, que saben quién es en el barrio el que está vendiendo y tienen miedo a represalias. Entonces, las fuerzas federales tienen que trabajar sobre esta fractura que hay en quienes deben combatir el narcotráfico. Es una tarea de inteligencia, es una tarea que está alejada de los grandes titulares y de los anuncios de marketing rimbombantes que puedan hacer la política. La política tiene que actuar rápido ahora por el bien de la comunidad rosarina, pero tiene que actuar silenciosamente sin tratar de hacer política con este asunto, sino tratando de trabajar de verdad. Y eso va a llevar un tiempo, porque el narco en la Argentina se ha convertido en una cultura. No le conviene a los grandes capos, hoy me he contado un detective, yo tengo una tertulia de detective, me he contado un detective que no hay, digamos, los grandes capos no están en la Argentina. En la Argentina los que conocemos son los gerentes, en Rosario se ven los gerentes de la droga. Los capos están en Brasil, están en Colombia y están en Paraguay. A esos capos no les hace ninguna gracia que haya llegado la televisión, que estén todos los focos sobre Rosario, porque es un negocio de las sombras. Entonces, creo que hay que tener conocimiento sobre lo que se está diciendo. Creo que decir, ellos son nosotros, como dijo el presidente, está bien como consigna, pero no es suficiente. La tarea es más seria y es una tarea contra una cultura, contra un modo de ser, contra una economía en negro que se ha enquistado no solo en Rosario, sino en toda la Argentina. Bueno, hay muchísima información más respecto a este tema y la trae Débora Pláger. Prestar atención porque son las últimas cosas que han ocurrido, la última información que tenemos que conocer sobre este drama de Rosario. Débora. Sí, sí, efectivamente. Bueno, recién lo escuchaba atentamente a Jorge Fernández Díaz a propósito del marketing o de la manera en que se trabaja respecto del combate al narco. Efectivamente es así, ¿no? Porque cuando se habla de la buquelización respecto del modo del accionar, por ejemplo, en los penales donde están los capos narcos en Santa Fe, la fotografía o la difusión de esa tarea tiene que ser un punto de llegada y no de partida. El que conoce el proceso salvadoreño sabe que cuando se conoció la manera en que Bukele trataba a los detenidos mareros en las cárceles, ya había hecho un trabajo previo de sacarlos de la sociedad y de poder encarcelarlos para permitirle al Salvador vivir de un modo más tranquilo. Ese es un punto de llegada, nunca un punto de partida, porque después tenés los cuatro crímenes en una semana, ¿no? Claramente hay una permeabilidad de las fuerzas de seguridad respecto del narco. En Santa Fe particularmente hemos tenido nueve cambios de jefes policiales en un lapso muy corto de tiempo. Las declaraciones de Hugo Toñoli así lo marcaron y las escuchas. Mirá, la casa del gobernador Bonfatti fue baleada hace 10 años. 10 años de ventaja les dimos a los narcos. Y así estamos en el día de hoy. Por supuesto que esto no se resuelve de un día para el otro. 450 efectivos que se han mandado no alcanzan para nada. Hoy tienen más recurso, recurso humano, recurso económico, los narcos que las fuerzas de seguridad. Respecto de este tema, las novedades de hoy son las siguientes. Por un lado, el gobernador de Santa Fe, Puyaro, pidiendo la intervención directa del Ejército. Si querés, ahora lo vamos a escuchar y te cuento qué derivaciones puede tener esto en relación a lo que va a hacer el presidente Milley respecto de instruir, de enviar al Parlamento algunas modificaciones legislativas, no solamente la ley de seguridad interior para poder avanzar un tanto más. Si querés, lo escuchamos a Puyaro y ahora te cuento qué es lo que va a pasar. No, pero no puede intervenir, Gaby, el Ejército. Y tampoco sé si el gobernador está a favor de que intervenga el Ejército con sus hombres. ¿Usted está a favor? Sí, estoy a favor. Está a favor. Hay que cambiar las leyes para eso, ¿no? Estoy a favor porque son ataques terroristas. Sí. Bueno, sí, por lo que me decían, están discutiendo un artículo de la ley de seguridad interior. Miren, yo creo que nosotros sí necesitamos una presencia policial muy fuerte y sí es militar acompañando las tareas de prevención urbana también, porque lo que estamos viviendo son hechos de terrorismo y se tipifican de esta manera. El objetivo es quebrar decisiones de los gobiernos constitucionales a través de sembrar el terror. Y nosotros nos vamos a mantener firmes, pero necesitamos darle garantía. Pero, Maximiliano, hablando concretamente del Ejército, usted acaba de decir, si hay Ejército acompañando con sus hombres, mejor, ¿verdad? Por supuesto. Y nosotros no nos tenemos que quedar en debates ideológicos. Tenemos que ser muy prácticos para resolver un problema muy grave que estamos teniendo en este momento en la ciudad de Rosario. Yo, que venga el Ejército, que vengan fuerzas federales, que venga el acompañamiento de fuerzas tácticas de otros gobiernos provinciales para que a los rosarinos le podamos dar un poco de paz. Bueno, ahí hablaba de no ideologizar esta discusión. Bueno, ya está ideologizada, ahora te voy a contar qué está pasando con algunos legisladores respecto de lo que dijo hoy el presidente Javier Milley. El presidente Milley habló de enviar al Congreso, porque para que pueda suceder lo que Pujar o el gobernador de Santa Fe promueve, que es la intervención del Ejército, hay que modificar no solamente la ley de seguridad interior, sino algunas cuestiones vinculadas con la ley de defensa y también la ley de inteligencia. Por supuesto que se va a ideologizar, por supuesto que es un tema bien complejo de debate parlamentario. Vos recién mostrabas algunas imágenes respecto de lo ideológico del gobierno del Dilma Rousseff, la sucesora de Lula da Silva, del PT en Brasil. Bueno, hoy yo también entrevisté a la vicegobernadora de Santa Fe respecto del estado de sitio o el toque de queda. Son todos herramientas o elementos que ellos están dispuestos a pedir si la situación sigue con este nivel de complejidad y de violencia en Rosario, en la provincia de Santa Fe y en Rosario particularmente. De modo que es la discusión que se viene. El presidente Milley, viste que se había dicho en estas horas si iba a viajar o no iba a viajar a Santa Fe, aparentemente lo haría, pero no de manera inminente o inmediata, porque la verdad que rédito en la lucha contra el narco no es nunca inminente. Pueden pasar meses o años hasta que se logre algún resultado favorable. Si querés, para cerrar, escuchamos a Patricia Bullrich, un fragmento creo que no muy visto respecto de una conversación que ella mantenía con un vecino de Rosario. Me levanto a las 4 de la mañana a trabajar, a las 5 de la mañana adentro, a las 4 me levanto, matan a gente laburante. Tengo miedo de mis hijos, tengo miedo de mi hija. Tenés toda la razón. Nunca tuve tanto miedo, tengo miedo de vivir en mi ciudad. Tenés que tener miedo por lo que está pasando. Por lo que está pasando, matan al laburante. Yo me voy a las 4 de la mañana a laburar. Quiero que traiga usted y toda esta gente que está con usted que ponga lo que hay que poner en la ciudad. Lo vamos a poner. Entiende, yo no le quiero decir las palabras como tienen que ser. Póngalas, dígalas. Que pongan los huevos y que ponen en la mesa. Así es. Así, los huevos en la mesa hay que poner. Así lo vamos a hacer. ¿Entiende? Tremendo, eh. La verdad que tremendo el testimonio. No sé qué análisis haces de ese diálogo, ¿no? Ahí puso el corazón en la mano el rosarino, explicando con toda, digamos, absolutamente descarnado lo que le está pasando y lo que siente, ¿no? Mostró la desesperación que sienten tantos rosarinos. Y absolutamente impactados por los hechos ocurridos en esta semana, pero también por algo que, como planteábamos antes, lleva décadas sin encontrar ninguna solución. Entonces, que hoy exista, por un lado, la decisión política de hacerlo, que esto esté acompañado por una serie de medidas, tanto del Ejecutivo como proyectos de ley que se van a trabajar y que esperamos que tengan el apoyo, entendiendo que Rosario vive una emergencia de seguridad y que tenemos que poder garantizar la vida de los rosarinos. Entonces, entendiendo esa desesperación que vemos en este hombre que le planteó a la ministra Bullrich, pero que todos los rosarinos están viviendo, es que tenemos que actuar y que es con decisión política que se puede modificar. Y acá es clave esto. Decisión política, perdón, y recursos. Porque la decisión política sola tampoco alcanza. Hasta ahora no ha habido decisión política 100%. Como decía Jorge Fernández Díaz, el kirchnerismo ha sido quien más ha permitido que se permee el narco en la Argentina, por supuesto. Pero no alcanza solo con la decisión política. Acá hacen falta recursos y hoy no se cuenta con ello. Totalmente. Y lo que vos decís, Débora, y lo que decía también Jorge antes, la cultura del narco. Hoy los pibes que no ven ningún futuro para ellos, porque el país en general no se los está asegurando, nada, se suman a una bandita, terminan juntando todos los días, todas las semanas llegan a mucha más plata que la que pueden tener por un trabajo. Está todo roto. Entonces, está claro que esto es un trabajo que va a demandar muchísimo tiempo, que es un gran desafío, que hay que poner todos los recursos disponibles, todos los recursos disponibles, es la decisión política, son las leyes, es la plata necesaria para hacer que suceda. Entendamos el nivel de crisis que tiene Rosario y también cómo funciona el narcotráfico. Aprendamos de la experiencia mexicana, de la experiencia colombiana, cómo se expande eso, ¿no? Hoy estamos hablando de Rosario y lamentando Rosario, pero Rosario somos todos, es la Argentina, porque el narcotráfico se va expandiendo. Entonces, en este momento lo tenemos ahí y tenemos que salvar a Rosario y los rosarinos, pero todos los esfuerzos argentinos tienen que estar ahí. Ahora, Jorge, recién hablaba, Débora, de los recursos, ¿no? ¿Cuál es tu mirada de en qué momento de la situación económica estamos? Pienso en la inflación que hoy se conoció, pienso en la recesión brutal, en el quiebre de muchísima gente que no tiene para subsistir, en las empresas que están galgueando, que están en una situación muy complicada, pero que a su vez, según dicen las encuestas, y uno puede más o menos ver, hay como cierta ilusión y cierta esperanza en que tal vez hay que ver si dura la paciencia de la gente, en un mes, en dos meses, empiece a mejorar un poco la situación. ¿Vos cómo la ves? Mirá, es interesante el momento, creo que el tema de que baje la inflación siempre es una buena noticia, sin embargo, hay evidencias, porque hablamos con economistas que ni siquiera quieren hablar públicamente para no entorpecer, para no molestar, hay evidencias de que estos ajustes, estas reformas, no son de fondo, sino son coyunturales. Para que sean de fondo, se necesita el Congreso de la Nación. Lo lamento, ya sé que el presidente fue votado por la antipolítica, pero va a tener que hacer política porque necesita el Congreso para luchar contra los narcos, necesita al Estado para luchar contra los narcos, necesita el Congreso para hacer de verdad las reformas que hagan que este ajuste bestial que está ocurriendo en el presente se pueda sostener en el tiempo con otros ajustes y con otras modalidades. De manera que a mí me parece que el programa económico que hoy tuvo una buena noticia, se espera de él un reseteo en algún momento, un reseteo más a fondo que inevitablemente va a pasar por el Parlamento y tiene que pasar por el Parlamento. Creo que en ese sentido la economía... A ver, yo siempre digo, este país iba hacia el sur, escorado y a punto de naufragar. Milet ha sido nombrado capitán, colocó el barco hacia el norte, va en el sentido correcto, en el sentido de sacarnos de un estatismo bobo. Hay que ver si el argentino no quiere pasar del dogma donde el Estado era Dios y el mercado era el diablo y ahora es todo lo contrario, el mercado es Dios y el Estado es el diablo, cuando en realidad todos nosotros por experiencia, por experiencia internacional, sabemos que las economías mixtas son las grandes economías de Occidente, digamos. Pero lo real es que hoy la gente se siente dentro del barco, le da una chance al presidente muy grande, como creo que no tuvo casi nadie en ningún momento de crisis de la Argentina. Oliveto habla, que es un gran especialista en consumo, habla de recesión con ilusión. Eso quiere decir que hay una idea de aguantar que Milley no puede defraudar, es decir, Milley tiene que demostrar que no solo se pueden licuar los salarios y las jubilaciones y pisar los gastos de las provincias, sino que es posible sostener una política de reducción del gasto, pero proactiva, que nos saque de la recesión lo antes posible. Para eso, insisto, hay que hacer política, no queda otra. Una de las cosas positivas, digamos, ha sido iluminar una cantidad de curros de kioscos de negocios mafiosos en los distintos ministerios que todo el mundo lo sospechaba, lo sabía, pero no teníamos idea de la magnitud y de la precisión. Silvina Martínez, que va un poco a la vanguardia de ese tipo de denuncias con mucha rigurosidad, hoy nos va a hablar de uno especialmente que tiene que ver con el día de hoy, porque tiene que ver con el combate a las inundaciones. Exactamente. Mira, hoy te traigo el fondo fiduciario, lo llamamos el fondo fiduciario que hace agua. Se llama el fondo fiduciario de infraestructura hídrica, es uno de los apuntados por mi ley. ¿Sabés cómo se financia? Mira, una alícuota del 5% sobre la nafta, va para este fondo, y el 9% sobre el gas natural comprimido que cargan los automotores, también va a este fondo. Fue creado en 2001, por el decreto 1381 del 2001, después de una serie de inundaciones que afectaban estas regiones productivas de la provincia de Buenos Aires para precisamente hacer obras. En el 2006, ya con el kirchnerismo, metió mano en este fondo, promovió la ley 26181 para ampliar las atribuciones, y a dónde fue a parar parte de esta plata. Bueno, con Urbano Bonaerense para obras de alcantarillado, cloacas y desagües. Vos dirás, estamos mejor. No, la verdad, no estamos mejor. Mirá cómo está, luego, con el kirchnerismo, parte de estos recursos fueron para las represas, las hermosas represas de Santa Cruz, Jorge Zepernik y Néstor Kirchner. ¿Te acordás que las iban a financiar consorcios chinos? Bueno, terminó parte de este fondo ahí. Lo último que se conoce es el tercer trimestre del 2023, el último dato publicado. Este fondo habría recaudado a esa fecha casi 25 mil millones de pesos. ¿Vos sabés qué? Mirá, la cifra esta es terrible. 2 mil millones, 2 mil 938 millones de pesos se destinan a gastos corrientes. O sea, gastos que tienen que ver con empleados, con cosas que no tienen nada que ver con el destino de este fondo. Las obras no están, hoy lo vimos con la gran cantidad de inundaciones, hay un fondo destinado para esto, un fondo fiduciario, le descuentan a todos los argentinos que cargan nafta para este fondo, sin embargo, las inundaciones nos afectan y la plata parece que se está escurriendo entre las manos como el agua. Vos sabés que, un detalle de las inundaciones del día de hoy, ¿no? Muchas de las que vimos en el Gran Buenos Aires no requerían obras hídricas de envergadura ni inversiones mega millonarias, es simplemente destapar los sumideros. O sea, hay intendentes que ni siquiera han hecho lo mínimo en zonas que son anegables fácilmente si cae más lluvia de la habitual como sucedió en el día de hoy en algunas horas, lo mismo que en todo un mes y ni siquiera tenían destapados los sumideros. Lo digo porque además la triste noticia es que si recorremos esos municipios la mayoría de esos intendentes han reelegido. Sin lugar a dudas. Jorge, explícame el éxito de Cora, tu última novela que tiene que ver con, bueno, una detective, una mujer que investiga básicamente infidelidades. ¿Qué es eso? Bueno, no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con la emergencia que estamos viviendo en la Argentina, pero también creo que los libros de alguna manera después de la pandemia, decían que los libros estaban muertos, que las librerías estaban muertas, no pasó nada de eso, todo lo contrario, en todo el mundo han crecido los libros y los libros como refugio, además, como refugio de una realidad absolutamente inquietante y bueno, Cora es simplemente... Ahí estamos viviendo la etapa del libro. Es la experiencia de haber vivido con detectives, recién hablaba de uno, que en distintos momentos de mi carrera periodística tuve que ver con ellos, quería escribir sobre una detective mujer, sobre un grupo de mujeres mujeres de hoy, un grupo de mujeres reales, no las que marchaban el otro día, que son mujeres absolutamente ideologizadas y que han perdido el sentido común y que se han entregado a los partidos políticos y a causas que no tienen nada que ver con el feminismo, pero las mujeres que yo conozco son feministas, tampoco creo en este nuevo dogma de que el feminismo no debe existir porque nos vamos de una estupidez a la otra, creo que la realidad en general está ahí en el medio, aunque esto puede sonar mediocre, pero me parece que en el caso del feminismo es así, las mujeres que yo conozco son mujeres que luchan por la igualdad, que no quieren ningún tipo de paternalismo, que son gente de sentido común. Bueno, yo quise armar una novela alrededor de mujeres, sobre mujeres, que están inspiradas en muchas amigas, en muchas compañías de trabajo y personas que he conocido que viven en lo que se llama la vida secreta, ¿no? Claro. La vida secreta no es la vida privada, únicamente, es esas personas que llevan a cabo bueno, actividades, esta detectiva se encarga únicamente de infidelidades, esto no se parece a Netflix, creo que lucha contra el modelo Netflix justamente de la narración y yo lo que traté simplemente es de pensar cómo sería una detective mujer, las mujeres son muy estudiosas, se meten en una temática, conocen profundamente, aprenden profundamente sobre esa temática, bueno, seguramente una detective de infidelidades se convertiría en una experta en los temas del amor, ¿no? Y de alguna manera Cora Bruno es esa mujer que a medida que va subiendo su clientela se va volviendo más peligrosa, porque para defender la vida secreta cuanto más guita y más poder tenés, más peligroso te volvés, de eso trata justamente esta novela. Es realmente interesantísimo, ¿hay enfrentamientos armados? ¿no? No, no, no quiero spoilear. No, 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 para nada, para nada. ¿Quién guarda mejor los secretos? ¿Las mujeres en tu libro o los varones? Las mujeres son mucho más inteligentes para guardar los secretos, obviamente, y para otras cosas, por supuesto, ¿no? la inteligencia emocional es fundamental para eso. En mi casa hay lista de espera, compramos un solo libro, perdón, Fernández Díaz, entonces todavía no me tocó. La crisis, no hay plata. Pero lo compramos. No, pero es interesante lo que planteas respecto de refugiarse en los momentos difíciles, bueno, correrse un poco de la realidad y poder intentar ser feliz disfrutando de literatura. Así es. Yo me dediqué al espionaje político con Remil, hice tres novelas, pero cuando escribí sobre mi madre, libro Mamá, fue como un viaje al corazón de cómo piensa una mujer, ¿no? Eso fue para mí un antes y un después como narrador y como hijo también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y luego seguí por ese camino que me pareció un camino acerca de los sentimientos, los vínculos que derivó en una tertulia que hacíamos con la nata en la radio que se llama Doctor Amor, que lo hacíamos medio parodia a principios, pero después se convirtió en casi un programa y terminó siendo un programa de radio y bueno, siempre había lectores que se me acercaban en la Feria del Libro o en cualquier filme y me decían ¿cuándo vas a volver a este territorio? Y yo vuelvo a este territorio pero vuelvo con una estructura de misterio, de enigma, de búsqueda de la verdad por parte de un grupo de mujeres, dice mi editor, este libro trata sobre un grupo de mujeres que se meten en Quilombos y efectivamente es eso Cora. Está muy bien. ¿Qué pasó con Tomás Eloy Martínez respecto de tu perfil como escritor, Jorge? Tomás Eloy fue uno de los el autor de Santa Evita, fue uno de los grandes mentores que tuve en la literatura y la última vez que estuvimos juntos antes de morir que murió muy joven por un tumor cerebral me dijo te voy a dar un consejo a vos se te da este género no dejes de hacerlo pero yo no le hice el caso hasta ahora ahora volviste. Ahora volviste. Quiero comentar Sabrina hay una declaración que hace Espinosa increíblemente Fernando Espinosa el intendente histórico eterno más allá de que se alterna con la actual vicegobernadora de la provincia respecto de las inundaciones me gustaría que veamos su declaración su infeliz declaración casi como un castigo divino de las fuerzas del cielo diría mi ley le cae sobre Fernando Espinosa que ayer dijo esto puede ser una inundación ya no nos inundamos antes llovía en 100 milímetros y teníamos 25 mil evacuados ahora llueve en 200 milímetros y por las obras que hicimos hidráulicas la matanza no tiene un solo evacuado bueno esa era la política ese el intendente pero veamos lo que pasó hoy en la matanza ahí está la matanza ya no se inunda no hay evacuados y fue realmente un desastre lo que pasó en muchos lugares por supuesto pero acá sin lugar a duda de obra acá es por falta de obras de infraestructura que han preferido gastar la plata en cualquier otra cosa menos en lo que realmente son obras por eso yo digo por eso yo digo que a veces hay bueno una inexplicable vocación de casi de rehenes de muchos de los vecinos caso la matanza lo mismo pasa en quilmes vinculado con la inseguridad y en este caso con la infraestructura que reeligen a sus propios verdugos porque la verdad cuántos años llevan es cierto que ha habido una merma respecto de las votaciones históricas anteriores pero no obstante ellos siguen en el poder así vive la gente que gobierna Espinosa en este municipio y te repito muchas de las inundaciones del día de hoy no es por falta de obras de infraestructura hidráulica de gran envergadura o inversiones multimillonarias es simplemente hacer las tareas básicas que tiene que hacer un intendente que es limpiar los sumideros barrer las calles y falta empatía y falta de sensibilidad y dejame agregarte Alfredo ese cinismo en donde su relato su narrativa choca completamente con la realidad de un municipio completamente inundado porque el año pasado tuvimos elecciones y en vez de hacer obras decidió gastar toda la plata en una campaña electoral y esto también es parte de lo que conversábamos antes de la inflación que estamos sufriendo ahora que es una buena noticia que está en baja pero que en los bolsillos de todas las casas de la Argentina seguimos sufriendo el impacto del gobierno anterior de Alberto de Cristina de Massa que apostaron al plan platita que apostaron a tratar de ganar una campaña electoral y llegar al gobierno cuando lo que tendrían que haber hecho es tomar decisiones para mejorar la vida de los argentinos estamos sufriendo estas consecuencias lo está sufriendo toda la Argentina y lo está sufriendo la matanza no está tipificado en el código penal pero la emisión monetaria que hizo Massa para sostener su candidatura debería ser punible bueno yo presenté un proyecto de ley hace poco que pide que en el caso de los funcionarios que son nombrados como por ejemplo el ministro de economía si deciden competir por la presidencia tengan que pedir licencia o renunciar porque nosotros vimos la irresponsabilidad y las consecuencias para el país que ha tenido un ministro de economía que en vez de solucionar los problemas macro apostó a postergarlos y que estallara después Jorge Fernández Díaz Sabine Admejet muchísimas gracias por estar aquí por haber venido Débora Pláger se quedan porque Débora Pláger sigue Silvina muchísimas gracias ¿estás necesitando unas vacaciones? imaginate disfrutando en la playa del surf en una caminata por la costa una cerveza artesanal y la noche marplatense todo eso es Mar del Plata mira Mar del Plata Entra en lanación.com El valor de entender lo que pasa Empezó el Electrofax Enaldo Del 11 al 13 de marzo se enciende la liquidación de los especialistas Hasta 40% off Y 6 juegos de acción interés con envío gratis a ambas en seleccionados Encontralos en nuestras subversiones Sobre enaldo.com.ar Así es de fan de Enaldo Un día decidimos juntar a quienes aman Barbie Peppa Pig o Sol el color rosa En un nuevo lugar Ese lugar se llama Max Y está lleno de todas las historias que tienen mucho más que ver con vos Max Mucho más que ver Zafirus, Zafirus Que rica fragancia Zafirus Zafirus, Zafirus Todo el mundo lo canta Todo el mundo las disfruta Porque son las fragancias más elegidas Zafirus Aromatiza tu vida Empezó Electrofans La liquidación de los especialistas en electro y tecnología Aprovecha hasta 40% de descuento Hasta 6 cuotas sin interés Y mucho más en electro y tecnología Hacete fan de la liquidación Todos los días con vitamina A y E Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto Otra con más vitamina A para la piel extra seca Otra con textura muy liviana y ácido y alurónico Y una con urea para las personas con diabetes Nueva línea Dermagloss Corporal Cuidar la piel toda la vida Vos sembrás una semilla y el campo te presenta un desafío Te pone a prueba Vos querés ver cuánto rinde Y el campo quiere ver cuánto rindís vos NK te acompaña Con sus productos, tecnología, asesoramiento y servicios Y si la tecnología te facilita las cosas No vas a trabajar menos Vas a producir más Con el acompañamiento de NK Tu campo rinde Y al cosechar los resultados Ya estás pensando en la próxima siembra El campo te pone a prueba Con NK Siempre rendís Vos generosa Vos egoísta Vos cocinando Vos cocinada Expertos en variedades Igual que vos Cerveza Imperial Un día estás en la playa y de repente Pimba Ya estás empezando el año de nuevo Por suerte Con el plan 300 mega de Telecentro Arrancar el año es muy fácil Pedilo ahora al 6380-0000 o en la web Telecentro Conectando con vos Semana el rojo vivo Productos día en súper ofertas Hasta el miércoles 13 Harina de trigo triple cero Día por un kilo a 400 pesos Y raviolis varios sabores Día por 520 gramos a 890 pesos Y también rollo de cocina Día por 3 unidades a 990 pesos Con día y gas La nueva H2O es ideal para gesticular Que la tía Nelly se blanqueó los dientes Tremadamente blanco Así que va a entrar por ahí Va a parecer un camión Con luces altas Que el equipo juega con falso 9 Otra cosa Y que a nadie le interesan las llamadas ilimitadas Si mi vieja se entera Va a querer que la llame todos los santos días No, 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 no Para ella es importantísimo ¿Qué pasa? Es sin gas Nueva H2O Con el sabor de siempre Pero ahora sin gas Perfecta para el gesticulador que llevamos dentro Somos una industria vital para la salud de los argentinos Cimentada en los sólidos pilares del conocimiento La ciencia y el capital humano Nuestro activo más preciado Son las personas que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología y capacidad productiva Cuya excepcional calificación no solo nos distingue en la producción de medicamentos De la más alta calidad Sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva Que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel No solo para beneficio de Argentina Sino también para el resto del mundo Silfa Laboratorios argentinos Contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano A tu alrededor todo cambia Salí del cubo Animate Tango Software La rebeldía de crecer Llegó más ofertas a todos los changos más y más online Hasta el miércoles 20 Aprovecha 50% de descuento en la segunda unidad de galletitas Pasta seca por 500 gramos y hierbas Corte milanesa de bola de lomo Cuadrada a 5.999 pesos el kilo Y no te pierdas hasta 30% de descuento Y hasta 6 cuotas sin interés En aires acondicionados, heladeras y lavarropas Aprovechalo en todas las tiendas del país Y más online punto com punto ar Los Toris son narcos japoneses con mucha resistencia La Nissan Frontier También Por eso ahora Tiene un año más de garantía En NK sabemos que sembras maíz, girasol y soja Y querés ver cuánto rinde El campo quiere ver cuánto rendís vos Por eso te acompañamos con los mejores productos Tecnología y asesoramiento El campo te pone a prueba Con NK siempre rendís Acá arriba nace del deshielo eco de los Andes Un agua pura y liviana Con el balance perfecto de minerales Eco de los Andes Creada por la montaña Perfecta por naturaleza En Cetrogar Aprovechá de Electrofans Con ofertas fantásticas Llévate mejores productos Philips Hasta en 6 cuotas sin interés Y con grandes descuentos Comprar en Cetrogar Es súper fácil Cetrogar Acompaña tu vida ¿Cómo te va Paulino? Muy buenas noches, bienvenido Querido Alfredo, enorme placer Como siempre En este reencuentro de cada martes Tanto tema Estaba viendo Rosario y los narcos La inflación, la apertura económica Las inundaciones Hay muchísimo material para analizar Y para informar Así que Estaré ante esto Y un documento Que me parece que Es el denominador común A esta hora de la noche En términos políticos Que surge del chat de gobernadores Que lo fomentan A propósito de haber caído A Maxi Pujaro Haber caído en el sentido De que anímicamente Está muy afectado Por lo que está pasando en Rosario Y entonces acaban de dar a conocer Un documento Que se constituye En el primer documento Firmado por todos Y cada uno de los gobernadores Del país Incluso por Kicillof Kicillof Ricardo Quintela Gildo Infrán No quedó Nadia Gerardo Zamora El gobernador de Santiago del Estero Creo que es el documento Este Comunicado oficial Gobernadores de las provincias De la República Argentina Diciendo que el narcotráfico Es un problema federal No porque no corresponde A una jurisdicción provincial Sino porque es un problema De todos Claro Y ahí hace especial hincapié En respaldar Tanto la ayuda Del gobierno nacional Como la tarea Del gobierno provincial En enfrentar Al narcotráfico Que va a tener Distintos capítulos Esta semana Particularmente Con operativos Saturación A partir del jueves Más allá De una mirada Muy atenta En una ciudad Que ha tenido Trágicamente Una nueva víctima En el transcurso Del día de hoy Que tiene que ver Con efectivamente Este joven Al que balearon La semana pasada Sicarios A diferencia De los otros casos En un ajuste Velado de cuentas Esos crímenes Que nos estábamos Acostumbrando En los últimos años Y que habían hecho Explotar La estadística En materia Narco criminal El año pasado En la ciudad De Rosario Una brevísima opinión Y ya te dejo Para que sigas Con tu maravilloso Programa Paulino Este documento Que acabas de presentar Más allá De que ha sido Empujado por el horror El desgarro La locura criminal Que se vive en Rosario Me parece que es un dato Del punto de vista político Que nos da Un toque de esperanza Es decir Frente a un drama Tan terrible Como este Bueno Bajan las camisetas partidarias Bajan la locura La competencia Las chicanas Y son capaces Por lo menos De encontrar Este denominador común Me parece que no es poco Por los tiempos que vivimos En manos de quien tiene La responsabilidad De gestionar Que son los gobernadores Después por lo bajo Aparecen las chicanas Los ruidos El infortunio De Milley Diciendo Bueno Si le das soga Al socialismo Tenés esto Como si fuera Un problema Solo circunscripto Y particularmente Vinculado A un sector político No a complicidades No a complicidades múltiples Y demás Lo cual ameritó Además La contestación De Gisela Scaglia La vicegobernadora De la provincia de Santa Fe Que dijo Esas declaraciones No ayudan en nada Porque además El socialismo Es parte de la coalición De gobierno De Puyaro Que respalda Puyaro Y que eligió a Puyaro Cuando gobernó Los últimos cuatro años Como el ministro de seguridad Para combatir ese flagelo Entre 2016 y 2019 Cosa que efectivamente Ocurrió Con estadísticas a la baja Fruto de la articulación Que había hecho A nivel nacional Con la propia ex ministra de seguridad Actual nuevamente Patricia Bursa Si me permiten Una línea nada más De lo que recién destacaba Alfredo No soy demasiado optimista Al respecto Pero me parece que Si hay un dato político A esta hora Relevante en la Argentina Es que los gobernadores De todo el país De cualquier extracción Político partidaria Hayan suscripto El mismo documento Porque la situación de Rosario Lo amerita Porque la gravedad Es de una profundidad absoluta Igual Que la profundidad absoluta De la gravedad De la crisis económica Y social De la Argentina Por lo tanto Así también debería ser Para resolver los otros temas De la Argentina Que no son solamente La narco criminalidad Digo No soy demasiado optimista Pero ojalá Sea un puntapié inicial Para que esa confluencia De todos En favor de salir adelante Sea no solamente Para el narcotráfico Para el narcotráfico Para el narcocrimen También tiene relevancia También tiene relevancia En el Senado Provincial Y que tiene muchas comunas Así es Y que tiene su poder todavía Efectivamente Y del cual Pujaro También se sirve En fin Alfredo Enorme tarea Como siempre Gran programa Un gustazo Gran programa El narcotráfico